Tu nombre está escrito detrás de mis sueños Ahora se nublan poquito a poquito Toda la vida quise cantarte Ahora que canto no estás junto a mí ¿Ves cómo es? No puedo estar viviendo sin tenerte Te escapas de mi vida ¿Ves cómo es? No puedo estar viviendo sin tenerte Escapas de mis sueños Hay otra que dice así Es la primera vez que te tengo tan cerca de mí Es como soñar despierto No puedo ni creerlo Estás junto a mí Sé que aprenderé a quererte Aunque el tiempo deje huellas en mi piel Arrugas pues Serás como mi fantasma Mi primavera pues Serás la vida entera Una razón para vivir Comparte el micrófono, ven Déjame estar un poco más dentro de ti Todo el amor que he guardado es para ti Te lo quiero dar Te lo voy a dar Te lo voy a dar Que refleje en tu rara belleza No puedo captar tu sonrisa Plasmar tu mirada Porque poco a poco Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Aquí viene el intermedio y demás Ahora viene para acá Tú sigues viniendo Y yo me desposando Con mucha paciencia Porque siempre mi lienzo está en blanco Las horas se pasan volando Es poco el trabajo adelantado Para tu retrato Sospecho que no tienes prisa Y que te complace Ver que poco a poco Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti ¡Bravísimo!